Le preguntaba esto porque, y hacía esta reflexión de que el fútbol cura todas las cosas, porque pues empezó en algún momento a haber ciertos rumores y empezó a haber ciertas informaciones sobre potenciales, incluso salidas de dirigentes, pero aparentemente el fútbol y aparentemente pues los resultados han terminado superando estas situaciones, ¿es así? Sí, eso es cuestión de cada quien, ¿no? Aquí invitamos a ser parte de un proyecto a gente que creíamos conveniente incluirlos, están en ellos si siguen o no, nosotros seguiremos con nuestra visión, con nuestra lucha, con la confianza que nos da la hinchada y los socios, de tener gente buena también junto a nosotros en cada una de las áreas, que nos dé el soporte importante, profesional y avanzar. Nosotros no obligamos a nadie, aquí están invitados y estarán hasta cuando ellos crean conveniente, y si no lo creen, dar un paso al costado como algunos ya lo han hecho, es cuestión de cada quien. ¿Y hay algunos que ya le han hablado acerca de esto? ¿De qué específicamente? ¿Le han manifestado su deseo de salir después? Frontalmente no, no sé si a alguien más le habrán dicho, pero tuvimos el director del día lunes, en la cual propusimos incluso tres nombres de las vacantes que estaban, gente buena, gente que viene a apoyar, que viene a aportar, están ávidos de ayudar a la institución, y eso es lo que nos contagia, nos motiva, porque hay gente que cree en este proyecto y que sigue adelante motivándonos a todos para salir adelante. A propósito...